Ay, y hablando de dinerito, ¿cómo llevan el final de la cuesta de enero? ¿Llegan o no llegan? Menos mal que se lleve hasta aquí febrero, que es más cortito. Pero queremos que nos lo cuenten ustedes. Día 25 de compras y de manga corta. ¿Es usted un atrevido? No, el cuerpo es muy falso. Cuesta de enero, cuesta arriba. ¿Cuesta este mes más que otros? Hombre, si salgo, no organizarse, no. Sí, sí, cuesta, cuesta. Todos los últimos de mes, me imagino, esto desde que la pandemia, sin trabajo en algunos sitios que te quedas, pues se hace difícil para mucha gente, me imagino. Al menos para mí no. ¿No? No, porque estudio, así que creo que no me influyen esas cosas. Bien, a ver, no para tirar cohetes, pero bien. Para tirar cohetes no estamos nadie. El 25 de enero, para tirar cohetes nadie. Pero bien, bien la verdad. Pues mal, como lo vamos a llevar. ¿Y usted cómo se organiza? Pues no saliéndose de lo habitual. Compras un poco las rebajas, miras un poco los alimentos que están en ese momento de temporada, que son más baratos. Y bien, bien, al final se llega. Lo que veo que puedo comprar, pues compro y lo que no, pues intentando mirar las cosas y aprovechando, si tienes algo en la despensa, pues usarlo. Ahorrando un poco en calefacción y encenderlo solo unas cuantas horas y por la noche, un poco más. Pues en estos momentos poner poco la calefacción y aguantarte el frío, porque al precio que está el gas, pues lo único que puedes hacer es echarte más el cinturón y esperar que esto pase. Buen consejo, ya la paciencia, que no falla. Pero nosotros hemos querido preguntarle a un economista cómo podemos hacer para afrontar esta ya no cuesta de enero, ¿no? Que estamos en las últimas semanas casi en una pared vertical, de escalada. Vean. Pues ahora que estamos al final de enero, ya, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero yo creo que siempre es importante planificar. Si lo hacemos antes, mejor. Pero aún con todo podríamos hacerlo ahora. Una receta muy sencilla. Hagamos la regla del 50, 20 y 30. Dividamos nuestros ingresos, destinémoslos. El 50% aquello que es obligatorio. El 20% para imprevistos, apartémoslo. Y el 30% restante para aquellos excepcionales, que nos gastaremos, pero al menos los tendremos controlados. Bueno, pero luego está el tema de la tarjeta de crédito, que no sé si ustedes son de los que gastan fácil con ella. Que si 5 euritos, que si 10, que si hago esta comprita de 3 y luego vienen los sustos. Tarjetas. Ahora que pagamos todo con tarjetas y con teléfono, seamos eficientes. Controlemos nuestros gastos, si no, nos despistamos. A final de día apuntemos lo que hemos gastado en el teléfono, lo veremos. Pero apuntémoslo y dividámoslo. Una vez que estemos en casa, la energía. Seamos eficientes. Apaguemos la luz, controlemos el agua caliente, la calefacción. Cuando nos movemos, los medios de transporte, es mucho dinero. Pero si podemos andar, vayamos andando, que es mucho mejor. Utilicemos esta moda que hay ahora del batch cooking, que es cocinar el fin de semana para toda la semana. Control, control y más control. ¿Y algún otro consejo de nuestro experto? Vigilemos nuestra cuenta corriente. Muchas veces nos despistamos y tenemos gastos que podemos discutir, que podemos debatir. Es importante vigilar nuestra cuenta corriente porque ahí es donde tenemos nuestro dinero y es donde más vigilamos nuestro dinero. Y también donde podemos vigilar y custodiar y guardar nuestro dinero es una caja fuerte, que duda cabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!